el inesperado fallecimiento de mariana levy quien era una de las actrices y conductoras consentida de la televisión por su carisma y sencillez lleno de tristezas a los corazones de muchas personas principalmente el de sus hijos maría fruto de su relación con el también actor ariel lópez padilla paula y josé emilio de su matrimonio con el arquitecto josé marías fernández el pirro mariana levy falleció el 29 de abril del 2005 de un infarto provocado por el gran susto que recibió cuando sintió que serían asaltados en su auto cuando viajaban con su esposo y sus hijos el corazón de mariana no resistió al impacto y falleció de manera instantánea dejando a sus pequeños maría que en ese entonces tenía nueve años paula de tres años y josé emilio de apenas nueve meses de nacido la primogénita de levy quedó bajo los cuidados de su abuela materna la señora talinas fernández y los dos pequeños al cuidado de su padre quien posteriormente se casó con la cantante ana bárbara con quien tuvo otro hijo llamado josé maría ante la falta de la figura materna paula y emilio vieron en la cantante a una verdadera madre que a pesar de haber terminado la relación con el padre esto mantiene en una relación muy cercana con ella a quienes continúan llamando mamá a casi 15 años de estos hechos finalmente las hermanas vivirán juntas gracias a que paula quien recientemente cumplió 18 años se mudó a la ciudad de méxico luego de haber vivido en cancún desde pequeña pues piensa estudiar la universidad en la capital mexicana así lo confirmó el piru quien externó que aunque si le causa sentimiento que su hija se independice le da mucha tranquilidad que vaya a vivir con su hermana maría con quien tiene una relación muy estrecha e incluso dijo viajaba constantemente para pasar los fines de semana con ella ah 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 ah